Y aquí estamos otra vez, con nuestra primera producción, doble B, récord, que suene bonito, Víctor Moreno, para hacerte bailar los super, super y tomables de la cumbia, que llega de tu corazón, chiquitita. Que el tiempo, se detenga, justo ahora que te tengo frente a mi, que la luna ilumine, los románticos momentos, que vivimos con locura y pasión. Que no exista el reloj entre tú y yo, que esta noche dure más de lo normal, y será verdad que las estrellas brillan más, o son tus besos que me hacen delirar. Eso mi amor, porque tus besos me hacen vibrar, con sentimiento, canta y encantan, los super, super y tomables de la cumbia, como, como, como dice Víctor Moreno. Eso, 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 bailar, bailar, bailar. Que los minutos, se alarguen, así poder sentirme dueño de tu ser. Que la luna, que la luna ilumine, los románticos momentos, que vivimos con locura y pasión. Que no exista el reloj entre tú y yo, que esta noche dure más de lo normal, será verdad que las estrellas brillan más, o son tus besos que me hacen delirar. Que no exista el reloj entre tú y yo, que esta noche dure más de lo normal, será verdad que las estrellas brillan más, o son tus besos que me hacen delirar. Eso mi amor, porque son tus besos, tus besos que me enamoran. Por eso, te digo mi amor, te quiero, te quiero. Porque siempre vamos a estar en tu corazón, los únicos, somos los super, super, y no más veces la cumbia.